Comerciantes del mercado Roberto Güembes mantienen una gran variedad de ofertas en útiles y uniformes escolares, todo para la entrada a clases a precios solidarios. Las promociones están al día porque estamos en ferias, ferias estudiantiles donde beneficiamos de esta manera a la población, al público en general para que vengan y compren los artículos escolares como son los uniformes y las mochilas. Tenemos promociones, por lo menos en camisolas, camisetas, calcetines, precios accesibles a 60, 80 Córdoba. De todos los años están los mismos precios, cuadernos universitarios desde 15 Córdoba, tenemos 20 Córdoba, tenemos el pequeño a 13 Córdoba por docena, tenemos cocidos a 25, tenemos lápiz, borradores, mochilas, precios especiales, no le subimos precios, siempre tenemos los mismos precios especiales. El gobierno sandinista impulsa la economía del país acompañando a los pequeños y medianos comerciantes quienes juntos abren el camino para garantizar que los niños y jóvenes asistan a clases para formarse como hombres y mujeres de bien. Tenemos promociones de calzados de varón, tenemos desde 500 Córdoba, de 450, de 750 y son puro cuero, hechos en Granada y Masaya. También tenemos zapatitos de colegio que tenemos, bueno si usted quiere verlos aquí miren, esos son nacionales, los zapatos nacionales los tenemos en promociones desde 250 hasta 300, 500 según la calidad que lleven. Tenemos de 300, de 500 de rodo verdad, hay de 600 con su loncherita y tenemos Toto original, somos distribuidores autorizados de la Toto. Otro de los productos que ha tenido gran demanda en esta época de verano son las ya tradicionales piscinas que se están vendiendo como pan caliente. Tenemos precios muy cómodos al alcance del bolsillo, por lo menos esta le cuesta 250, 450, 550 la familiar, tiene el inflable a 1100, hasta en 1000 Córdoba se le deja y gracias a Dios pues se ha vendido mucho. Tenemos bastante afluencia de gente y vienen bastante por la compra de la piscina. Nesma Rodríguez, Multinoticias.